vamos a ver qué podemos hacer con estos son unos jordan 1 black hyper rail son del número 11 mexicano son del 13 americano entonces ahí tienen sus detallitos hay que pegarles un buen lavadón esto se los encontró mi compadre ahí pueden ver la etiqueta vamos a ver vamos a ver dónde los compró aquí está la etiqueta en la goodwill 12 79 los agarró mi compadre estos en la goodwill en phoenix entonces tienen los detalles de uso pero la verdad si todavía aguantan una roqueada todavía hay que darles un buen lavadón como show loreo hay que darle una buena lavada no apestan que eso ya es una ganancia no tienen mal olor vamos a empezar con esta suela que está amarillenta vamos a dejarla al tiro y hay que pegarle un lavadón para que se le quiten la cochinada que trae ahí los pueden ver y vamos a ver a cuánto los podemos vender aquí en ciudad obregón sonora yo le calculo que si los puede dar unos 800 800 700 hasta en 500 el chiste es el chiste es divertirnos un rato son originales por cierto son originales estos jordan 1 mitz hay que darle la verdad si están bien sucios pero nada que un buen vanis y una buena lavada no pueda no pueda quitar no vamos a empezar con agarrar un poco de vanis y mezclar con agua de con la mucha poquitito de agua nada más con esta mezcla nos vamos a dar una cepillada no tengo la espuma de shaul arias pero esto debe funcionar como ven está medio amarillenta me voy a centrar mucho en las costuras dejará lo más blanco posible para después ya usar el el líquido para blanquear las vamos a ver pues hay que más o menos sigue lo que sigue pero miren aquí ya le salió una mancha que no tenía y otra mancha que no tenía veamos que se le puede hacer a eso ahorita vamos a usar este color que parece como hasta morado de repente pero en la vista así aquí aquí si se ve más azul de hecho la suela también puede dar la impresión de que es como morada pero no es no es morado es un azul muy bonito la verdad del de estos tenis se asemeja a algo como el de estos adidas pero solo un poco se ve más pero en este este pues este es un tenis más con más valor a según las compras y las ventas no no lo digo yo lo usted pues uno se puede meter a buscar les voy a decir se llama jordan uno mid porque es mid no es alto ni es bajito los bajitos son hasta aquí los altos son hasta acá entonces es un mediano se puede decir lo pueden buscar y les va a aparecer arriba de 5 mil pesos hasta 7 mil 8 mil nuevo este ya lo dije este no es nuevo aquí lo que hice fue aplicarle un tratamiento de blanqueamiento que que lo voy a volver a hacer para que quede mejor todavía ya se ve bien pero yo soy muy mamero con ese rollo y si yo creo que le voy a dar otra otro para que quede mucho mejor aplique algunas cositas algunos trucos que que he aprendido en este tiempo he aprendido algunos truquillos y traía algunos raspones y ya no sé si ustedes se ponen acá a verlo pues no ya no tiene los raspones aquí tenía como que cayó algún solvente o algo se puede ver un poco ahí pero pues se aguanta pues y le puse un poco de del sellador del sellador angelus que es para darle el acabado final al tenis si lo pintan o si no lo pintan lo pueden hacer entonces ya queda el tenis chingón la neta se ve muy bien y pongo su tabuqueta y pongo su tabuqueta